Si tú eres principiante y realmente no sabes cómo maquillarte, este es el video para ti. Me acabo de dar cuenta de que no traigo aretes y me siento desnuda. O sea, ¿cómo es posible que unos aretes te hagan sentir mil veces mejor? Estoy en casa de mis abuelos, así que voy a ver si mi abuela tiene aretes. O sea, probablemente sí tiene aretes, pero no sé si sean aretes que me queden a mí. Saben con qué son más de señora. Sin ofender a abuela. Es que mi abuela tiene como este tipo de aretes, pero es que a mí me gustan los aritos. O sea, a mí me gustan los hoops, aritos. Estos podrían estar cool. Creo que me voy a poner estos. Es que, ¿cómo es posible? O sea, yo sabía. O sea, me puse collar y toda la cosa. Me puse anillos. Nunca me pongo anillos para los videos de maquillaje. Bueno, casi nunca. Ay, no sé, me siento extraña con este tipo de aretes. Que vean, mi abuela tiene como este tipo de aretes. O como estos. Yo acabo de encontrar los aretes perfectos. Me los había cambiado a estos, pero seguí buscando y encontré unos que 100% usaría. Saben, yo quisiera tener una conversación con la enfermera que me perforó las orejas cuando nací. Porque, o sea, un hoyito está más arriba que el otro. O sea, ¿ven la diferencia? Uno está más arriba que el otro. Jamás creí empezar un video de maquillaje de esta manera, así que les pido una disculpa. Básicamente, el otro día mi hermana tuvo su fiesta de cumpleaños. Y esa mañana desperté y lo primero que se me vino a la mente fue, me quiero hacer un smokey eye para la fiesta. Pero yo jamás en la vida me he maquillado de esa manera, ¿saben? O sea, yo jamás en la vida había hecho un smokey eye. Así que no sabía cómo es que yo iba a lograr hacerme un smokey eye si jamás en la vida lo había hecho. Y no creía que en una noche importante no me saliera el maquillaje. Especialmente un maquillaje tan oscuro. Así que toda la mañana vi tutoriales de cómo hacerte un smokey eye. Y dije, ok, creo que lo tengo. Creo que ya sé lo que voy a hacer. Lo voy a hacer a mi manera. Lo voy a hacer natural. Que sea juvenil. Y que sea apto para principiantes. Porque claramente jamás he hecho un smokey eye en mi vida. Así que tiene que ser apto para principiantes. Así que llegaste al lugar perfecto. Hoy te voy a enseñar cómo hacerte un smokey eye si eres principiante. Y no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Como este va a ser un maquillaje oscuro, les recomiendo que antes de ponerse la base o corrector, empiecen con la sombra. Porque si te equivocas es más fácil quitarte el maquillaje así y pues no tienes que quitar la base. Ustedes me entienden. Empiecen con la sombra. Ok, si ustedes tienen un primer para la sombra, utilícenlo. Yo no tengo, así que voy a usar mi corrector. Y con el dedo voy a difuminar muy bien. Ahora, ustedes utilicen las sombras que tengan. Si les soy honesta, hace más de un año que no me compré una paleta de sombras. Porque digo, ¿para qué si ya tengo los colores que necesito? Y casi nunca uso sombra. Entonces, como que gastar mi dinero en maquillaje me rompe el corazón. Pero con otras cosas, no. Creo que es algo bueno, pero a la vez no tanto. Porque últimamente me ha estado gustando mucho el maquillaje y quiero más maquillaje. Pero no tengo porque me da un poco de codo comprarme maquillaje. Esta paleta la compré hace como 1500 años. Pero bueno, voy a usar esta sombra de aquí que se llama Heaven. Creo que esta paleta de sombras ya ni siquiera la hacen. O si la hacen, creo que es como en una presentación diferente. Y bueno, con eso voy a sellar el corrector. Ahora voy a utilizar la paleta Naked de Urban Decay Heat. No sé en qué orden se diga, pero esta es la que voy a usar. Y voy a tomar este color de aquí que se llama Suss. Que es como un tono beige. No, no es beige. Es como entre café y beige. Está como en medio. Y lo voy a poner en la cuenca del ojo. Ahora voy a tomar este color de aquí que se llama Low Blur. Que es como un café más oscuro. Y lo voy a poner en el párpado. Y quiero que sepan que esto les va a tomar 10 minutos. O menos. Menos de 10 minutos. Y siempre difuminando muy bien. Porque aunque no sepamos maquillarnos, sabemos difuminar. ¿Ok? Ahora voy a tomar este tono de aquí que se llama Ashes. Y con la punta de la brocha, lo voy a poner solamente en esta parte de aquí. Y de nuevo voy a difuminar con esta brocha. Y bueno, por el momento llevamos tres pasos. Primero, en la cuenca, el café claro. Después, en el párpado, un café más oscuro. Y la sombra aún más oscura. Nada más como por el lado de afuera del párpado. Ok, perdón. Pero no me sé muy bien los nombres de las partes del ojo. Ahora voy a tomar una brocha con una punta así. Y aquí es en donde entra la parte más difícil, diría yo. Aunque realmente no es difícil. O sea, creo que todo está en nuestras mentes. Yo pensaba que era difícil porque decía, sombra negra, no. Y no diría que es difícil. Diría que es un poco desastroso. Pero bueno, voy a tomar esta paleta de Colourpop. Que igual tengo desde hace como mil años. Y voy a tomar esta sombra negra de aquí. Aquí sí tenemos que tener un poco más de concentración. Y voy a empezar aplicándola como si fuera un delineado. Y lo voy a ir difuminando hacia arriba. Y lo empiezan a llevar más y más hacia arriba, ¿ok? Pero no se vayan a pasar de la cuenca, ¿ok? Eso es importante. Ahora voy a tomar esta brocha que es más grande. Y voy a ayudarme a difuminar con esta. Y con esta misma voy a aplicar más sombra. Voy a tomar una brocha más fluffy y voy a difuminar todo muy bien. Y bueno, ya. Si ustedes no quieren que su smokey se vea tan oscuro, no apliquen tanta sombra. La última vez yo me lo hice un poco menos oscuro. Pero esta vez dije, quiero hacerlo un poco más oscuro. Y pues obviamente voy a repetir todo en el otro ojo. Los ojos no están listos y parezco un panda. Pero no se preocupen que no es el resultado final. Ahora mismo voy a empezar con el resto de la cara porque ya después voy a continuar con los ojos. Y limpien todo lo que haya caído de la sombra negra para un look más limpio. Me voy a poner mi CC Cream de It Cosmetics en el tono... ¿Qué tono es? Medium. A ver, me siento de que bien rara haciendo tutoriales. Se siente como si los estuviera mandando. Y odio eso. Igual quiero que sepan que esta mañana lavé todas mis brochas por primera vez en mucho tiempo. O sea, ni siquiera les quiero decir cuánto tiempo porque me da vergüenza. También mi Beauty Blender. Probablemente por eso me estaba saliendo acné. Suena como si le hubiera dejado jabón a mi Beauty Blender. Ahora voy a usar mi corrector favorito de toda la vida. Creo que ya lo han visto y si no, es este de Instant Age Rewind de Maybelline. Mi brocha está un poco despeinada porque digamos que la sequé con la secadora. Así que es como si les hubiera dado un blowout. Voy a usar mi bronzer de Chanel. Necesito uno nuevo, por favor. Díganme cuál compro porque ya me harto de este. Está muy suavecita, pero digamos que no sé si esté haciendo muy bien su trabajo. La sequé con la secadora y se le olvidó cómo actuar. Como siempre digo, en la nariz para que se vea más respingada. Ahora me voy a enchinar las pestañas. Mi truco es primero enchinarlas muy bien y después ir como en medio y dar unos toquecitos para que quede como... ¿Saben? Que quede como esa figurita y no queden como... Voy a usar el de Roller Lash para pintarme las pestañas. Siento que me maquillo en un orden medio extraño, pero para mí tiene sentido. Y si ustedes quieren se pueden poner pestañas postizas, pero yo no soy fan, así que yo estoy feliz con mis pestañas naturales. Tengo una pestaña que literal nunca se quiere enchinar. Me causa algo. La razón por la cual me enchino y me pinto las pestañas antes de ponerme polvo en la cara es por si me llego a arruinar el corrector cuando me enchino las pestañas. No sé si sea posible, no sé, pero es algo que yo pienso y es algo que se me quedó por siempre. Vamos a hacer el famoso baking abajo de los ojos, ya que es un maquillaje más profesional. En lo que nuestra cara se está horneando. ¿Por qué acaba de decir eso? Perdón. Siento que ya estoy siendo como esa mamá cringe en el video de hoy. Les pido una disculpa. Miren, con una brochita limpia se jalan así para que no tengan que usar el dedo y arruinen esto. Bueno, no sé cómo se arruinaría, pero usen una brocha. Sería más profesional. Y me voy a delinear solamente en la parte de abajo. Me lloró un poco este ojo. Ok, ahora con esta brocha voy... Ah no, primero me tengo que quitar el polvo. Ups. Con esta brocha voy a básicamente medio difuminar esto. Y aquí no importa que sea una brocha gruesa porque un smokey eye tiene que verse como grueso. Sabe, como abajo del ojo. Y lo conecto con la parte de arriba. Ya va tomando más forma esto y ya no nos vemos tan locas. También voy a aplicar un poco de máscara de pestañas en las pestañas de abajo. Y aquí no me tengo que preocupar mucho por si se me corre el rímel de abajo porque pues... Ya de todas maneras me puse sombra negra. Mi blush favorito que es este de Dior. Yo me vuelvo loca con el blush. O sea, la gente que no usa blush. ¿Todo bien en casa? Algo que he estado haciendo últimamente es tomar un poco de contour con mi dedo. Vean que feo está. Vamos a hablar de eso. Y me lo paso como por aquí así. También me voy a poner highlighter por aquí. Me voy a peinar las cejas. Y por último mi lip combo favorito que ustedes ya lo conocen. Empiezo alineándome los labios con este alineador de MAC en el tono Strip Down. Es en serio. Justo cuando estoy grabando. Señores que vienen a cortar el pasto. Realmente los aprecio y aprecio su trabajo. Pero no se pudieron esperar cinco minutos. Ay, se me olvidó que estaba grabando. Ok, también voy a utilizar cake de Glossier. Glossier, como sea que se pronuncie. Siempre me pasa eso con los labiales. Y literal no entiendo por qué ni cómo. Pero me rompe el corazón. Un señor acaba de pasar chiflando. Y sonó medio creepy, pero cute. Y esta vez lo voy a dejar así. No me voy a poner lip gloss. Porque siento que a veces cuando me pongo lip gloss. Mis labios terminan de que todos como batidos. Me voy a cambiar este top negro. Para que se aprecie un poco más el look de noche. Porque este es un look de noche. O sea, realmente creo que no saldría así a comer con mi familia. Bueno, también es válido. Maquillaje no tiene reglas. Así que si tú quieres salir así en el día, pues... You do you, honey. De nuevo. ¿Quién es ella? O sea, este es mi nuevo maquillaje favorito de toda la vida. O sea, si yo tuviera que elegir un maquillaje para salir de noche por el resto de mi vida. Este es el look. 100%. Alguien tocó el timbre. ¿Lo ignoro? Oh boy. Bueno, espero que después de haber visto este tutorial les quede claro que si yo puedo, ustedes también. Porque digamos que yo, o sea, literal, tengo las mismas sombras desde hace como 3 años, 4 años. Nunca me pongo sombra menos de que tenga alguna ocasión muy especial. Y si yo pude aprender esto en un día, entonces, ustedes también. Este definitivamente va a ser mi maquillaje para cuando quiera salir en las noches y me quiera ver más adulta. Así que sí, apreciemos el look. Antes de irme, les quiero decir que esa noche que me maquillé así, mucha gente me dijo que les gustaba mi look. Así que creo que algo hice bien. Por eso se los tenía que compartir.